Este complejo se encuentra en la localidad mallorquina de Calador, a 350 metros de la playa Esmeralda. Dispone de una piscina grande al aire libre y un jardín precioso. El Inturhotel Esmeralda Garden comparte instalaciones con el Esmeralda Park, que se encuentra al lado, y ofrece acceso a una bañera de hidromasaje, sauna, piscina climatizada y pista de tenis. El Esmeralda Garden cuenta con jardín, columpios, miniclub y una gran zona de juegos para niños. Entre los locales de restauración del Esmeralda Garden hay una pizzería y un bar junto a la piscina. Las instalaciones del Hotel Asociado Esmeralda Park incluyen un restaurante buffet, un bar-salón, un supermercado y una peluquería. Los apartamentos disponen de calefacción, aire acondicionado, balcón privado, televisión vía satélite y cocina pequeña. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.